¡Hola queridos amigos! Ya estamos de regreso aquí en nuestro taller con el bien abril, ¡claro que está! Bueno, hoy vamos a realizar una linda pulsera femenina muy colorida así es de que vamos al taller, ¿qué les parece? ¡Vamos! ¡Tijeras de hilo! Estamos aquí en nuestro taller, hoy vamos a realizar esta linda pulsera, notemos que tiene una figurita que la caracteriza, son estas pequeñas figuritas aquí en forma de huesito así es de que vamos a aprender cómo se hace, el punto ya lo reconocemos, se llama punto de arroz para aquellos que no lo conocen pueden dirigirse aquí, dar un clic en el tutorial del punto de arroz pero igual manera vamos a explicar dentro del procedimiento de la pulsera cómo se hace bueno, entonces vamos manos a la obra, cortemos los hilos para nuestro proyecto en el día de hoy vamos a utilizar estos dos tonos, bastante intenso sobre todo el verde, eso es hilo encerado, vamos a cortar del verde un hilo de dos metros de largo doblado a la mitad y del palo de rosa vamos a cortar dos hilos doblados a la mitad también, este lo vamos a tener de 1,80, bueno vamos entonces a cortar los hilos y empezamos sobre el extremo que está doblado del hilo verde vamos a hacer un nudo franciscano en mano alzada, recordemos que el nudo franciscano es un giro repetido de varias veces, cuantas veces deseemos sobre el mismo nudo y tensamos, aquí solamente voy a hacer dos veces llevando el nudo hacia la punta, perfecto, ampliamos con los dedos para que nos quede firme, luego cortamos y pulimos, solamente vamos a dejarlo aquí iniciado y vamos a hacer una trenza de dos cabos recordemos que la trenza de dos cabos tomamos un hilo en cada mano, la de la mano derecha gira con la yema del pulgar y del índice gira, la pasamos por debajo a nuestra mano izquierda tomando el hilo que teníamos en la mano izquierda con nuestra mano derecha giramos nuevamente y la pasamos por debajo ese es todo el movimiento, vamos a hacer un tramo que quede como el inicio de nuestra pulsera aproximadamente de unos 8 a 10 centímetros, este es a nuestro gusto, vamos a hacer entonces aquí un nudo simple para que no se corra y sobre esta base, sobre estos dos hilos que tenemos aquí vamos a montar los dos hilos paro de rosa, tenemos aquí nuestro primer hilo, vamos a tomarlo entonces por el lado izquierdo por debajo y lo vamos a incorporar con nudo de alondra doble recorremos que el nudo de alondra es una lazada en el inicio, luego tomamos nuestro hilo por el lado derecho y nuestro hilo por el lado izquierdo y hacemos otra lazada, aquí ya tenemos nuestro nudo de alondra doble para el primer hilo vamos a montar el segundo también, ya tenemos entonces listo nuestros hilos, vamos a tomar los dos hilos interiores, los dos primeros que se encuentran en el centro, vamos a elegir el segundo hilo, este lado de acá como guía y lo voy a tomar con el nudo izquierdo y con el otro hilo vamos a pasar por encima haciendo nudo festón horizontal ya tenemos nuestro primer nudo, sobre este que ha quedado en mi mano derecha lo voy a tomar como guía y sobre él voy a tejer el cuarto hilo el rosa traigo como guía el verde a mi mano izquierda y sobre el voy a tejer el rosa vamos a regresar a tomar el primer hilo rosa vamos a regresar a tomar el primer hilo rosa lo voy a tomar con mi mano derecha y sobre él voy a tejer el segundo hilo con nuevo pistón tomo el tercer hilo por encima como guía con mi mano izquierda y voy a tejer sobre él con nuevo pistón el que tengo en mi mano derecha lo tomo como guía y sobre él tejo el verde traigo por encima el último palo de rosa y sobre él tejo con nuevo pistón hasta aquí vamos a ver como ha quedado la primera parte si notamos están cruzados en forma de T este fue el primer nudo que hice y seguido estaba uno que cruzaba sobre el primero en forma de T vamos a seguir de esta misma manera con los nudos siguientes para que veamos el efecto que se va a causar del hueso en este caso tomo el segundo como guía porque el nudo que se encuentra aquí arriba está en sentido horizontal y necesito que el otro quede perpendicular a él entonces tomamos este palo de rosa como guía y me voy con él formando la T con el que sigue está en sentido contrario tomaría este como guía y sobre el tejo el palo de rosa si notamos aquí voy alternando este lo paso por encima porque el nudo que está en la parte superior está en sentido disoctado y este debe quedar perpendicular a él si tienen alguna duda recuerden ir directo al tutorial del nudo que ahí la explicación está más clara, más concisa y si no les queda claro por favor me escriben a la cajita de descripción para aclararles cualquier inquietud que tengan al respecto aquí ya estamos formando nuestro primer besito si lo anotamos al centro con el tono verde clove ahí ya se hizo la primera figurita si seguimos el mismo patrón de tejido él solo nos va dando los huesitos aquí podemos ver el primer huesito vamos a continuar realizando la misma figura obtenemos los hilos ya sabemos que el primero nos marca la pauta porque se han sentido disontal por lo tanto el segundo hilo viene siendo la guía hacemos un festón que es perpendicular al anterior y alternamos si no estamos haciendo un festón con la mano derecha y uno con la mano izquierda eso también nos ayuda a recordar en qué sentido vamos cuando ya están avanzados es fácil detectar el nudo que sigue pero mientras que vamos conociendo el punto nos cuesta un poco hasta reconocerlo vamos a ver vamos a ver después de tener el largo deseado en mi caso yo he hecho 13 huesos incluyendo este vamos entonces a darle fin a la pulsera como vamos a hacer la punta de ella, como terminamos después de hacer el hueso en esta posición vamos a llevar en forma de punta de la siguiente manera vamos a desplazar acá voy a hacer común y corriente el nudo que sigue y voy a dejar de tejer los dos últimos hilos para darle forma de la siguiente manera, ahí ya solamente tejimos 2 y dejamos los dos últimos sin tejer ya entonces tenemos la punta, vamos a traer sobre este con nudo festón sobreponiendo los dos hilos siguientes y tomamos el otro verde y si notamos en el punto que estaba aquí ya había quedado sobrepuesto el primer hilo nudo festón aprovechamos ese punto y con el segundo hilo que me queda hacemos otro nudo festón, tomamos en cuenta que estamos en el centro, tomamos uno como guía y el otro teje sobre el cerrando el punto, nuevamente hacemos nuestra trenza de dos cabos, vamos a desplazar para que lo podamos ver mejor, hacemos la trenza de dos cabos, tomamos en cuenta el largo que dejamos en la primera parte y hacemos el mismo nudo franciscano de dos giros, tensamos con precaución que nos quedamos en el mismo lugar, de acuerdo, ahora simplemente nos queda cortar y quemar vamos a aprovechar uno de los hilos en el mismo lugar, ahora simplemente nos queda cortar y quemar los que nos ha quedado, vamos a retirar esto de acá y vamos a llevar por debajo de los dos cordones nuestro hilo que he elegido y voy a hacer nudo plano, este va a ser nuestro tensor, nuestro broche miramos que puede moverse fácilmente pero que haya un poco de presión en el, muy bien, yo voy a hacer dos nudos planos y cortamos nuevamente y quemamos no 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 y listo, ya tenemos nuestra pulsera de huesitos, ha quedado muy linda, aquí tengo la mía y ahora la que hemos hecho, es un detalle muy especial para regalar para aquellos que tienen sus mascotas en casa, que tienen sus bebés de 4 patitas, espero que les haya gustado el tutorial y que nos podamos ver entonces en nuestra próxima cita semanal, un beso gigante a todos, recuerden que los quiero mucho y los espero con gusto, chao no 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 no